¡Suscríbete al canal! Voy a cocinar conmigo la tortilla de patatas, un tipo con el que me llevo peleando con la tortilla de patatas, no sé si dos o tres años ya, y esta batalla se tiene que acabar. Así que, última batalla, última definición, tortilla de patatas. ¡Arturo! ¿Qué? Es que ya te he escuchado, dar los ingredientes mal. No, 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 vamos a ver, aceite el mejor, patatas de aquí, huevos de unas gallinas que viven mejor que una duquesa, cebollas jugosas maravillosas. Las cebollas jugosas es lo donde vamos a ir poco a poco, vamos paso a paso. Lo primero, a mí esta cocina, muy bonita, muy tal, no la veo ambientada, no la veo bien. Pero si está afectada, mira, cuchillos los que quieras, salen un cacharro. Yo he traído cositas, yo he traído cositas, mira, primero te he traído un regalo que me parece que te va a dar la vida, porque a mí me parece que tú tienes que cocinar con pebeo chalao, no he acabado, no he acabado. Tú estate pendiente, ¿eh? Temporizador R2, este es pino entero, es verdad. Pino entero. Claro, pero no te preocupes que vengo con todo, no te preocupes. Ah, el salero, para los troopers con el salero, para aquí. Traigo salero, mira, traigo una espadita láser por si la cosa con la cebolla se pone tensa. Espera, 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 ¿espada láser? Sí, espada láser. Yo a ti te tenía ya calado. Yo me he traído la mía. Así que... No, 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 si me picas, me picas, si me picas, me picas, Alberto. ¡Oy, yo! Esto va a ser... Esto va a ser... Esto va a ser... Esta batalla va a ser... ¡Oy, yo! Bueno, bueno. Pique ahí, pica, vale. Vamos con la tortillita, ahora que yo creo que hemos centrado un poquito el tema. Sí. Primero, ¿cómo cortas tú la patata? La patata, yo la suelo cortar, me gusta que esté muy, muy, muy infinita, muy finita. Muy finita. Me gusta así. Pero así a la mitad, luego otra vez a la mitad y luego así. Ahí, ahí, ahí. ¿Y cómo de finita? En cuadrito y lo más finita posible. Tal que así, ¿te parece bien? Vale. Me parece perfecto. Un milímetro y medio, dos, bien, sí. Perfecto. Vale, voy con ello. Vale, el aceite lo tenemos ahí calentando un poco. El aceite está calentando un poquito. ¿Tú qué haces? ¿Como cocer la patata en el aceite o la fríes de verdad? A mí me gusta hacerlo en dos pasos. Yo lo que hago primero es, ¿cómo cocerla en aceite? Sí, 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 sí. Oye, me voy a vestir para, mientras tú pelas las patatas. ¿Ha que has traído más? Hombre, claro, me voy a vestir como yo, pero hay que vestirse para cocinar, perdóname que te diga. Coño, con chaqueta y mantil de rey de. El lado oscuro de la tortilla. No se puede pedir más. ¿Para bajarlo? Claro. No, ya te veo yo, tía. Bueno, claro. Pela las patatas, Alberto. A mí me gusta más pochar la patata en el aceite primero, escurrirla y después, en una sartén, la adoro un poco. Le das el, para que ya quede un poquito crujientita por fuera, ¿no? Un poquito, sí. Me gusta encontrarme eso dentro de la tortilla de patatas. Bueno, ¿vamos a empezar a echarlas aquí o vamos a ver? Venga, a ver, echamos ahí. A mí me gusta que burbujee un poco. Le vamos a subir un poco la temperatura. Sí, pero si no, además puede tardar demasiado, y se puede quedar demasiado aceitosa, ¿no? Y además sabe como un poco puré. Y a mí demasiado puré en la patata tampoco te creas que me gusta, ¿eh? Y sabe para lo que soy un poco puntilloso. Es para la temperatura a la que mezclas la patata con los huevos. Porque si la patata está muy caliente, mezclas el huevo y se empieza a cuajar el mismo. Se cuaja el mismo huevo. Y a mí me gusta que la patata absorba también un poco de huevo. Bravo, mira, sobrerazo de verdad, Alberto, de verdad. Ya, pero claro. Me gusta que haya este bolleta también. No, pero ahí es donde vamos, ahí es hacia donde vamos. Para mí, esta parte, este plato es el plato de la discordia. O sea, aquí es donde habrá un problema. ¿Habrá un problema? Tú das de cuenta, Alberto, que el nombre es... Yo me doy cuenta, sí. El nombre es, esto ya te lo digo así en tono confidencial, porque lo que pretendo es convencerte. Yo lo he hecho en tres años, pero vamos peleándolo. Bueno, sigue, sigue, sigue. El nombre es tortilla de patata. No. Te das cuenta que no incluye el tortilla de patata con cebolla. No, 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 vamos a ver, discúlpame, el nombre es tortilla española. Ojo, y ahí ya entra la receta. Es más, en las patatas con costillas no entran solamente patatas y costillas. Hay cebollita, hay pimentito, hay otras cosas que no se enumeran. Yo voy a hacer una cosa, que es coger la cebolla, la voy a poner en una sartecita o en un cachareto y la voy a pochar aparte, porque mira, mi madre, por ejemplo, lo que hacía es coger la cebolla y la metía aquí y la dejaba que se hiciese toda junto a junto con la patata. Yo lo que voy a hacer es coger la cebolla, ponerla aparte y se la pondré después. Básicamente por respeto. Por una diferencia. Yo sé que tú al final de algún modo me vas a querer demostrar que tu tortilla de patata sin cebolla es mejor que la mía sin cebolla. No, 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 de esa patata voy a coger yo una parte y te voy a hacer una sin cebolla, eso lo tengo clarísimo. Pues por eso, por eso. Entonces, y ahora le estás echando, pero veo que poco aceite, o sea, lo vas a sofreír. Bueno, para la cebolla la voy a dejar que se haga suavecito y con aceite generoso. Seguramente le pondré más después, pero me gusta arrancar un poquito más tranquilo y luego ya, si me hace falta, le pongo más. ¿Sabes que hay una cosa que a mí siempre me ha dado muchísima rabia y que algún día, si tengo la grandísima fortuna de encontrarme con Lucas cara a cara, le preguntaré? ¿Por qué no nos has explicado nunca qué demonios se comía en todo el universo tan maravilloso de Star Wars? Es verdad, la cocina de Star Wars. La patata no se puede estar haciendo mejor. Hierve en el aceite, se está quedando blandita, se está quedando... Aquí, más problemas. Hay un dato que sí me gustaría contarle a todo el mundo, y es que fundamental, absolutamente fundamental para que la patata de la tortilla quede bien, es que nade en aceite abundante. Esto de pochar la patata en un dedito de aceite, darle mucha vuelta y no sé qué, al final no funciona. Porque además, este aceite, después de pochar la patata, queda perfectamente válido para hacer esto mismo una y otra vez. Es decir, no digo hasta el infinito, pero como no soporta grandes temperaturas y no se ve contaminada por sabores extraños, pues la verdad es que, hombre, no te va a valer el aceite para alinear una salada, pero sí que te va a valer para cualquier otro uso sin ningún problema. Entonces, no es aún un aceite que se quede desperdiciado, no para la basura, ni para nada de nada, sino que esto está... Que no se escatime en el aceite con la patata. Fundamental. Te debo hacer una pregunta sobre la cebolla, que evidentemente yo no utilizaré para la tortilla, pero sí que utilizo para muchos sofritos, no utilizaré. ¿Le has echado sal? Porque suelo ver que recomiendan cuando se pone a hacer un sofrito de a pochar cebolla, que se le eche sal para que sude y demás. Y no te gusto echarlo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú le pones sal, empieza a soltar líquido. Con lo cual, esa acción que se produce entre el aceite y la cebolla, cambia al aceite el agua de la cebolla y la cebolla. Ya no se rehoga, ya no se sofríe, sino que se arrecuece. Y no es lo mismo. Y no es lo mismo. Pues lo está haciendo con toda la vida. Pues sí, seguro. Yo le echaba la sal, pero porque lo he visto en un montón de sitios, recomiendo. No, no, mejor así. Mejor así. Y te voy a decir una cosa. Hay una cosa que a mí me filpa, que me parece maravillosa, que es la famosísima cebolla caramelizada, que ya he hecho aquí en algún vídeo, que lo tenéis para poder pinchar por aquí en algún sitio. Sí, sí, ese lo he visto. Sí. Porque no salía yo. Donde no se pone ni una gota de azúcar, porque solamente con el azúcar que tiene la cebolla y como carameliza tienes más que de sobra para que te salga un producto de 10. Eso es, eso es. Oye, esto va cogiendo la pintaza que lo veas, ¿eh? Esto es maravilla, esto es maravilla. No, está, está. Esto está. Y si respetas el huevo... ¿Si yo lo respeto todo? No, no, no. No muestras respeto al huevo. Sí. Perdóname que te lo diga, Alberto. No muestras respeto al huevo. Le muestro respeto al huevo, le muestro respeto a la patata. Le muestro respeto al huevo, le muestro respeto al huevo, hasta tal punto que soy capaz, que soy capaz de enriquecerlo de tal modo, de regalarle al huevo y a la patata. Esa compañía maravillosa que no han llegado nunca ni a soñar, porque un huevo sueña. Sueña todo el universo. No, 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 la patata no soña. ¿Tú crees que no? No, la patata no soña. Pues, te acabas de cargar tu historia y toda la saga, de verdad. No, no, yo he dicho que la patata no soña, no, Mr. Botanotto. Eso te va muy diferente, ¿eh? Te voy a reservar a ti la mitad. Por favor. Y la otra mitad me la va a quedar para mí. Yo, la mitad mía, cojo una sartén que no tiene ni gota de aceite, la pongo bien caliente, bien, bien caliente, y cojo la patata y le doy... Mira. Ah, y tú le das ahí el... Yo te dejo su patillo, esto para mí. El refritillo final, que yo no le doy. Sí, efectivamente, yo dejo que aquí se me dore un poquito. Como ya tiene aceite, no le añado nada más, y dejo como que se caramelice un poquito a la patata. Vale, y esto puede ser, pregunta... Mira, mira, vas a ver una cosa. ¿Ves cómo empieza a aparecer esos tonos un poco más trastornitos? Sí, 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 el marroncito. Así. Pero nada, esto lo hago en... Vas a verlo, minuto, minuto y medio. ¿Cuántos huevos tiene? La verdad, porque es el que no lleva la cebolla. Pues échale, yo creo que tres, cuatro. A mí me gusta con bastante huevo, porque me gusta que luego cuando tú rompas... Me gusta muy poco hecha la tortilla. Que cuando tú rompas, aquello se desgrane. ¿Ah, sí? ¿Pero te gusta la tortilla chorreante, digamos? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sin duda. ¿Tú la haces cuajada? No, no cuajada, pero me gusta que sin estar muy cuajada tenga cierta consistencia. ¿Sal no la vas a poner? Nunca le pongo la sal antes. ¿Por qué? Porque con la sal el huevo se desnaturaliza un tanto, pierde la estructura. Si te fijas, mira. Es que me... Joder, me da rabia hacerlo porque... No, no, no lo hagas, no lo hagas. No, 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 tú lo ves así. Ves el color que tiene. Sí. Cuando tú le pones sal directamente aquí, el huevo se torna más líquido, más oscuro y más transparente. Es aquí, yo, ahora, tú le vas a echar la... No, yo le voy a echar lo que tú digas. Esto es patata sola. Vale, pues, patata. No, está la mía, la tuya es esta. Claro, claro, que es. Yo sabía que tú habías hecho eso de dorada y... Yo te he hecho así, hasta que tú me digas. Un poquito más, pero tampoco te vuelvas muy loco. Ahí, ahí estamos. ¿Ya está? Yo, por mí, está. ¿Lo mezclo con un poco con la varilla? Eso es. Oye, mira, aquí hay dos cosas. Hay gente que prefiere mezclar solamente con una espátula. Y hay gente que prefiere meter la varilla porque así logra como una masa un tanto más uniforme. Ese es mi club. Ese es el sitio al que yo pertenezco. Es decir, así, ¿no? Ese es el lugar en donde yo soy feliz. Efectivamente. Ahí, 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 ahí. Prácticamente que haya un puré al final. Ahora sí le echa sal, ¿no? Ahora le echamos la sal. Así que te va a tocar a ti y te voy a poner la sarténcita. Te voy a dejar esbatidito. Vale. Ahí tienes la sartén y el fuego que está tomando temperatura ahora mismo. Para ser concebollista eres una gran persona. No, no, no. Si yo soy una gran persona igual. Pero... Vamos a ver. Yo lo que hago... Y tú me corrigis en esto, ¿eh? No, no, no. En estas cosas... Ah, no, no, no. Aquí ya no, ¿no? Aquí ya no. Aquí ya me dejas que me hunda yo solo, ¿no? Sí, sí. Ahora dejas que le pongas un montón de aceite para que se te fría el huevo. Sí, sí, por demás. Espérate, que no le he puesto tanto. ¿Tú crees que le he puesto demasiado? No, no, no. Yo no voy a decir de cuánta cantidad. Pero ahora ya me estás creando, ¿ves? No, no, no. Ahora ya creo... Ahora te vas a joder y te voy a sembrar lo que llamo la chicotedura. Que es... Espera. Ponte, ponte, ponte ahí, ponte. Ahora ya no estoy cómodo. Ponte, ponte, ponte. Es demasiado bonito, ¿no? ¿Tú crees que esa cantidad de aceite es adecuada? Sí. No, ponte ya. Y directamente me retiro, ¿sabes? Y directamente me retiro y ahí te dejo yo. Si, lo quieres así, lo te quito un poco. Yo personalmente lo veo demasiado. Quítalo, quítalo, quítalo. Voy a hacer una cosa. Lo voy a echar un poquito aquí. Me genera inseguridad. No, es que no quiero que tampoco te salga mal y que te digan, no, como echaste el aceite tú... Voy a echarte a la patata. Sí. Y el huevo, todo. ¿Vale? Y yo le doy muy poquito tiempo a esto. Yo le doy muy poco tiempo. Enseguida le voy a estar dando la vuelta. Bueno, ahora este es el momento en el que de verdad le lío, ¿vale? Sí. Vale. Espera, espera. Este es el momento en el que le da lío, ¿vale? No lo podéis perder. Uno, dos y tres. Toma. ¡Toma! ¡Toma! ¡Espectacular! Mira, 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 mira. Esto es la gloria. Esto es... Eso es la gloria que te has dejado media tortilla en el plato, pero bueno... ¡Pero que esto se moja luego! Este va a ser el plato en el que yo voy a presentar. Claro, ¿qué problema tiene mi forma de hacer tortilla? Que hay que darle dos vueltas. Para un torpe esto es terrible. Pero ahora ya va a quedar presentada. ¡Buah, qué maravilla! Y yo diría que un poquito se te ha ido, ¿eh? ¿Qué crees que está quemada? No, que manda algo, pero bueno. Esta es... Esta es la mía. La tortilla sin cebollas... La tortilla sin cebollas... Ahora me toca a mí. Vale. ¿Vale? Vale. Mira, mismo bol. Vale. Yo voy a poner un huevo más, ¿vale? Pero porque tengo un poquito más de patata, no por otra más. Un pelín de aceite. Le voy a poner un poquito a menos. Un poquito a menos. Lo bato muy, muy bien, que quede bien esponjoso. Que entre un poco de aire aquí. Y ahora ya le voy metiendo la patata esta que tengo como un poco, como te he dicho, caramelizada de antes. Y yo soy también de darle con la varilla, ¿eh? Eso es, aplastar, aplastar ahí. Pero a mí me gusta más patatera. Me voy a placer todo. Espera, ahora te voy a pedir, por favor, que una de dos, o te quites las gafas o cierres en los ojos. O si no, que observes con muchísima más atención. Porque ahora es cuando viene la cebolla que va para adentro. Y mira, a mí me gusta esto. Me gusta que el batido, como tú decías también antes, tenga una parte de unión. ¡Oh, qué maravilloso! Sal. Ahí. Si no tuviera cebolla. Esto para mí, dentro de un pelín está ahí. ¿Sabes lo que hago siempre? Yo cuando he hecho la masa de la tortilla aquí, o el batido de la tortilla, es que siempre le pego unas cuantas vueltas como para que haya algo semi-cuajado también por dentro, ¿vale? Vale, sí, porque a ti sí te gusta que por dentro haya cierto cuajor. Esto, cuajor. Cuajor que viene de cuajor. Yo he hecho aquí, ¿ves? La tortilla. Vale. La pongo aquí. Sí. Y ahora me gusta hacer... Vale, eso es, eso es. Y darle un poquito de... ¿Ves? Que todo eso que se le queda vaya metiéndose también por dentro de la tortilla. Quedan como pequeñas islas de cuajor. Mira, cuando ya está esto cogiendo su historieta, lo que hago es bajarle un poco el fuego para que no me lo adore demasiado. ¿Eh? No digo que se quede completamente amarillita porque me gustan estos tonos que tú le has dado por aquí también doraditos, pero sí que esté un poquito más cuajadita, ¿sabes? Porque como te he dicho a mí que chorree... ¿A ti no te gusta que chorree? No. Que chorree no me gusta. Yo soy partidario de que chorree en las cosas. Sí, ¿no? En general. Tú eres sin cebollista chorreante. Sin cebollista chorreante. Sin cebollista chorreante. Eso pone en mi vídeo de Twitter. ¿Así? Sí. No, pero lo voy a poner. Me parece una maravilla. También te digo prepárate para perder un montón de seguidores, ¿eh? Un poquito más... ¿No le has dado la vuelta a la tortilla todavía? No, no todavía. Se la voy a dar ahora. O sea que lleva un buen rato cuajando... Es que, tened en cuenta que además la tortilla es así y finita. Sí. Y esta, que estamos hablando de esperasor, ¿eh? Quiero que le entre un poquito más de calor, ¿vale? Le voy a bajar un poco... Hasta que yo vea que en los lados la cosa va cogiendo su historia y ahora ya le cojo un platito, le doy la vuelta. Yo no rezo a... ¡Qué fácil! No le he rezonado, ¿eh? ¡Qué fácil! Con habilidad no vale. Claro, claro. ¿Sabes qué? Con habilidad no vale. Y ahora ya la voy soltando con cariño. Ajá. Yo le ayudo esto para que no se me pierda, ¿sabes? Sí, sí, sí. Esto es... Mira, ese truco te lo voy a copiar porque a mí es verdad que se me acaba siempre quedando, como tú has dicho, demasiado en el plato. Esto. Y ahora le doy aquí una vueltecita. Vale. Dejo que se vaya cuajando. Y ahora ya la dejo... Y le pijol y cebolla. Claro. Siempre tienes que puntualizar. Siempre tienes que meterlo en el último tal. Pues yo estaba feliz. Yo te estaba escuchando así por este lado. Es decir, tiene pintón, tiene pintón. Y estaba pensando, sí, Alberto, sí, 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 sí. No me lo podía callar. No me lo podía callar. No, tiene pintón y cebolla. Es que no se me olvida que tiene cebolla. ¿Pero cómo se te va a olvidar? Por que yo me comería esa cebolla... Esa tortilla. ¡Claro! Eso. Ya está. Corta. Corta. Ha dicho... Arturo Guafales Campos ha dicho... Yo me comería esa cebolla que tiene. Digo, esa tortilla que tiene cebolla. Ya está. No hace falta más. No la termino. Yo me la comería. No la termino. No, no, no. Ya está. Ya está. Ya está hecho. No lo pienso. Ya está hecho. Coge tu espada. Coge tu salero. Coge tu pie entero. Coge todo y vete. Porque yo ya he logrado lo que yo quería. Sin embargo, voy a ser generoso. Voy a hacer una cosa que me honra a mí y a toda mi familia. Que es decir, yo también me comería la tortilla. Bravo. Menos mal. Ahora te falta decir, pero como no tiene cebolla... ¡Pero como no tiene cebolla! ¡No! Igual no me como el bocatantero. Me la pruebo. Me la pruebo. Esto ya. Le vamos a subir un pelín para que termine de coger. Mira, mira, mira qué sensación. Mira cómo se mueve esto. Mira, me encanta porque está tierna, jugosa, pero no tienes la sensación de que haya líquido de huevo por ahí flotando por ahí. Más allá de las puertas de Vanhausen y Orión. ¡Ahí va! Mira, mira lo que habrías podido ser. Tortilla con cebolla, tortillas sin cebolla. Gran placer, enorme. ¡Ah! Espera, espera. Me voy. ¿Qué más? Me voy, me has ganado. ¡Me has ganado! ¡Así te rindes! ¡Me has ganado! ¡Me voy! Más allá de las estrellas de la muerte. Adiós. Adiós.